Música Andrea Legarreta y sus hijas organizan sorpresa a Eric Rubin por 20 años de casados Hola como están, bienvenidos a Famosos de Cerca Este primero de abril de 2020, Andrea Legarreta y Eric Rubin celebraron sus primeros 20 años de matrimonio Para celebrar, obviamente, ambos intercambiaron mensajes emotivos en redes sociales Pero también festejaron en familia A través de su cuenta de Instagram, la conductora del programa Hoy Compartió una serie de fotos y videos del festejo que tuvieron en familia En este post, que ya supera los 100 mil me gusta Andrea Legarreta escribió La noche de anoche, celebrando la vida, celebrando el amor ¿Qué mejor lugar para celebrar que nuestro restaurante? En casa, a la luz de las velas y con las mejores decoradoras y meseras del mundo Gracias amores hermosos por atendernos en nuestra cena para dos Hicieron nuestra celebración de aniversario todavía más bella e inolvidable Le doy gracias a Dios por mis amores Asimismo, en el programa Hoy, la también actriz compartió que en complicidad con sus hijas Le organizaron una tremenda cena para sorprender al extinbiriche Andrea Legarreta expresó La locación es el restaurante comedor casero Entonces entre las niñas y yo lo arreglamos Comimos todos juntos Después de la comida, él se bajó a su estudio Y preparamos todo el lugar con 20 veladoras Nina le dio la forma de corazón Atrás tenemos letreros Todo quedó a lo mejor muy cursi Pero cuando hay amor, hace falta lo cursi Luego se me ocurrió tener una playlist De todas las canciones que me recuerdan Desde que somos novios Entonces pusimos esa lista de canciones que tanto nos gustan También contó que tanto Mía como Nina Fueron sus meseras pero por iniciativa propia Y que ambos pues se vieron bastante asombrados por este bello detalle Andrea Legarreta apuntó De ojo aparecieron este par Ojo, yo ni me puse de acuerdo Y a ellas se les ocurrió Vestidas de negro Se pusieron unos sombreros Una de dorado Y otra de plateado Salieron con sus taconcitos Con su servilleta Y decían Bienvenidos, nosotros los vamos a atender Nos atendieron ellas La verdad fue una cena muy especial Diferente Y nuestras meseras Mientras se metían a cenar aparte Nos dejaron solos para echar novio Finalmente Andrea Legarreta dijo Que los festejos aún van a continuar Pues planearon en familia ver el video de su boda Además de que ella recreará un spa En el cual pues ella va a ser la masajista de Eric Rubin Lo que también podemos agregar Es que el mensaje que le dedicó Andrea Legarreta a su esposo En su cuenta oficial de Instagram Fue bastante bello En esta fotografía que obviamente es del día de su boda Podemos ver el bello vestido que llevaba Andrea Legarreta Podemos notar que ella trae como que el cabello suelto con cairelitos Su bello vestido blanco Y además de que trae un muy bonito maquillaje Y pues Eric Rubin podemos decir que trae un muy buen traje O al menos es lo que podemos ver en la foto Ya que la verdad la protagonista de la fotografía Es sin duda alguna Andrea Legarreta Y es que hasta en la misma foto ella sale como que Con toda la manota en la cara de Eric A duras penas podemos ver su cara Lo que si podemos notar es que Andrea Legarreta Trae una muy bonita manicura Pero bueno regresando al mensaje Andrea Legarreta escribió Yo recuerdo que de niña decía que quería Que el día de mi boda fuera uno de los más felices de mi vida Sin duda hasta hoy lo recuerdo como magia pura Como si no hubieran pasado 20 años Recuerdo cada instante Cada ser querido deseándonos con el alma lo mejor Cada baile, cada canción y cada sonrisa La felicidad desbordada por cada poro Lo hermoso que te veías y tu sonrisa nerviosa Mi sonrisa tan grande que se me salía por los ojos Y retumbaba en mi corazón La canción que me escribiste para nuestro momento Los amigos cantando a coro tiempos de amor Todos felices al ver que nuestra felicidad era evidente La merecíamos nuestros padres deseando desde el fondo de su alma Que nuestra decisión nos trajera felicidad y plenitud Y en el fondo nosotros deseando que esas apuestas En contra de nuestro amor fallaran Han pasado 20 años y en momentos hemos estado a punto de rompernos Pero lo más hermoso es que a pesar de todo lo que quizás haya sido negativo Y que ahora ha sido aprendizaje El amor ha ganado Para finalizar este tremendo y bellísimo mensaje Andrea Legarrete escribió Hoy deseo vivir hasta el último día que me quede de vida a tu lado En amor En empatía En paciencia En compromiso En entrega Dios nos siga bendiciendo Felices 20 amor mío Y que siga la cuenta Definitivamente lo que le podemos aplaudir a Andrea Legarrete Es que es toda una poeta A pesar de todos los chismes, problemas, rumores y demás Que han tenido a lo largo de esta relación Andrea Legarrete y Eric Rubin Nos siguen demostrando que son una de las parejas más estables del medio del espectáculo Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dinos en los comentarios a ti que te parece esta pareja Conformada por Andrea Legarrete y Eric Rubin No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales Nos vemos muy pronto Bye